Hola a todos, soy Francisco Gatorno y aprovecho esta maravillosa oportunidad para invitarlos a que participen con nosotros este 26 de noviembre en los estudios EIA Films, para que estén presentes en esta clase magna de actuación que voy a dar para todos aquellos que estén interesados, enseñarles cómo son los primeros pasos en la actuación, va a ser una clase muy divertida, los quiero mucho y no dejen de llamar, ahí los espero.